¡Buenas noches, Maripao! Pero, Maripao, ¿quién va borracha? ¿Tú que eres corresponsal o Amy Winehouse? Yo llevo un pelo, Maripao. Pero yo es que no escucho bien a Maripao. No la escucho bien a Maripao, no sé qué me está contando. A ver, Maripao, ¿tú me oyes bien a mí? Yo me oigo, Maripao. Vale, yo te oigo un poco lejos, pero te oigo. ¿Has visto actuar Amy Winehouse? El final, me le pillo el final, que me he perdido a Maripao, para variar Maripao. Te la has perdido, Maripao. Y ahora, ¿quién está actuando en Rocking Ríos, Maripao? Ahora, Shakira, Maripao. Y hace un rato, ya miro el Cuey, Maripao. ¿Qué dices tan puente? Ya miro el Cuey, Maripao. No te entiendo nada, Maripao. A ver, ¿quién está actuando ahora mismo en Rocking Ríos, Maripao? Estás esperando a Shakira, Maripao. Ah, estás esperando a que salga Shakira. Sí, Maripao. Y vamos a ver, Maripao, y tú estás ahora mismo rodeada de muchos fans, ¿no? ¿Y de qué pasa, Maripao? ¿Y de qué pasas también? Te lo juro, Maripao. ¿Ahí qué pasas allí? Te lo juro, Maripao. Mira, no escuchamos nada, cortamos la conexión a Maripao Streisand, porque no la escuchamos nada, y un aplauso para ella, un aplauso para Maripao Streisand, que están Rocking Ríos de Amy Winehouse. Me comunican que tenemos otra vez desde Rocking Ríos en Madrid a Maripao. Maripao, buenas noches. Buenas noches, Maripao. A ver, Maripao, ¿qué estás viendo? Ahora mismo nosotros estamos viendo desde el programa unas imágenes que estamos viendo a Amy Winehouse. ¿Tú ahora mismo qué estás viviendo en Rocking Ríos en Madrid? Buenas noches, Maripao. Bueno, sí, pero ¿a quién estás viendo, Maripao? ¡Sakira, Maripao! Pero qué... A ver... ¿Quién está actuando ahora mismo? ¡Sakira, no lo escucháis! A ver, a ver, levanta el móvil a ver si escuchamos a Shakira cantar. Ah, pues mira, escuchamos a Shakira. Ah, sí. ¿Y cuántos temas lleva cantados ya Shakira? ¿Lo escucháis? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos, Maripao. Pero ¿cuántos temas lleva cantados ya Shakira? Ya, sí, no se escucha, Maripao. Es verdad que me retengo un poco, Maripao. No me escuchas bien, Maripao. Ahora te estoy borracha. Ahora me escuchas, Maripao. Me está comentando una colaboradora, nuestra colaboradora, Dorit, si vas un poquito mamada. Que me he bebido nada. Bueno, una cerveza. Una cerveza has bebido. Tienes que coger las imágenes y la información bien para traernosla el lunes, para que todos nuestros espectadores puedan ver las imágenes. ¿Cuántos temas lleva ya cantados Shakira? El primero, Maripao. Y, oye, chicos, poner conexión telefónica con Maripao debajo, porque luego esta chica quiere ver su nombre. Maripao, después de Shakira, ¿quién va a actuar en Rock in Rio? Pues me habrá absolutamente ninguna idea. Oye, quiero que me pases con el teléfono algún fan que haya a tu lado. A ver, pásame algún fan. Va a ser complicado, Maripao. Es complicado, ¿por qué? Pero si tendrás miles de personas alrededor. Está todo el mundo. Pásame a alguien que tengas al lado, Maripao. Sí, no te paso a nadie, Maripao. A ver, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo, Maripao? Es a mí. ¿Hola? Bueno, mira, no se escucha nada. Hola. Volvemos a conectar más tarde con Maripao. No, mira, no. No, mira. No, mira, no. No, mira. No, mira. Gracias. Mira.